En representación del gobernador Héctor Astudillo Flores, el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Juan José Castro Justo, inauguró la tradicional Expoferia Cuajiniculapa 2017, estuvo acompañado del alcalde Constantino García Cisneros y habitantes. Por su parte, el alcalde de Cuajiniculapa, Constantino García Cisneros, invita a la Expoferia Cuajiniculapa 2017, donde habrá jaripeo, torneo de basquetbol, exposición de ganado, entre otras actividades. Y ganadería y pesca, mi amigo Juan José Castro Justo, quien viene a nuestra inauguración en representación del señor gobernador del estado. La verdad es que estamos contentos, están los presidentes municipales de la región, está nuestra reina de la Expo, están todos ustedes contentos de tenerlos en Cuajiniculapa. En su mensaje, el titular de Zagadegro, Juan José Castro Justo, expresó el apoyo y respaldo del mandatario estatal por apoyar este tipo de programas, ya que fomentan la actividad cultural de la región. Es un factor que nos identifica, que nos unifica, que recrea nuestra cultura, nuestros valores, que nos genera recreación, pero que además impulsa nuestra estabilidad productiva. La damos a conocer, como es el caso aquí de la ganadería, que es la más importante de Cuajiniculapa de la región. Por tanto, Caor y Armenta Gasga, reina de las festividades de Cuajiniculapa, exhortó al público a que visiten este municipio afromexicano. Les hago la invitación para que se acerquen a conocer las diferentes actividades que el Honorable Ayuntamiento Municipal ha organizado para que esta Expo Feria Cuajiniculapa 2017 sea una feria única e inolvidable para todos nosotros. Cabe mencionar que esta Expo Feria Cuajiniculapa 2017 es en honor a Cristo Rey por el segundo viernes de cuaresma. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.